Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. En los tres años de gobierno del presidente López Obrador se tomó la decisión de crear una especie de superdelegación en cada uno de los estados. Una persona, digamos, de las confianzas del mismísimo presidente, se encarga o encargaba de coordinar todas las delegaciones de las dependencias federales. Es un hecho, ¿eh? Las delegaciones federales en los últimos años no son lo que fueron, tampoco dan el resultado para lo que fueron creadas. Hoy están a punto de desaparecer, al menos así lo dio a conocer el presidente López Obrador. La justificación es que se requiere de ajustar nóminas, hay que aplicar la austeridad republicana y darle a los estados el trabajo que ahí se hacía para no duplicarlo, eso dijo. Esto para el buen entendedor son despidos masivos a miles de trabajadores de alguna delegación de los 32 estados de la República Mexicana. Por supuesto, nada será igual. Las delegaciones tenían funciones muy específicas y eran las responsables de que las dependencias federales también aplicaran su actividad en los estados. Eso era una forma de evitar el centralismo y darle una dinámica a lo que se hace fuera de la gran capital de este país. ¿Qué? ¿Se van a ahorrar dinero? Sí, definitivamente. Pero crecerá el desempleo, ¿eh? También va a faltar ayuda a quienes requieren algo de una delegación, pues no habrá quien se los haga. Todo indica que las estructuras que algún día hicieron que este país funcionara van a desaparecer de forma tajante. ¿Cómo la ven? Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.